Bose Sounds for Free Auriculares Intraurales Inalámbricos Tengo un total de 9 altavoces Bose en mi salón. Su sonido es lo que yo busco en Fi desde hace muchos años. Tengo 57 años y podéis imaginar que he probado de todo, en el aspecto musical naturalmente. Pues bien, estos auriculares me han dejado de piedra por su calidad tanto en agudos como en graves. Aunque es verdad que sus mandos de volumen y play pauses son algo duros, te acostumbras rápidamente. Nunca me han gustado los auriculares sin ead, pero con estos voy muy cómodo y no se caen, aunque yo les he puesto un cordón entre ellos por si se me cae uno no perderlo. Total calidad Bose lo cual dice mucho. Excelentes. Ankersong Core Life P2 Auriculares Bluetooth Después de que se me estropeasen unos Highbeard RAM, empecé a comprar auriculares TWC, comencé comprando los Samsung Galaxy Buds pensando que como en muchas reviews los ponían como los mejores para Android. Resumiendo, suenan normales con volumen bastante bajo. Probado en Xiaomi y Samsung S8. Los devolví y compré los Xiaomi AirDots. Los blancos, ya que tenía los Redmi AirDots, mi mujer y turbo precio no me parecían malos. Cuál fue mi sorpresa que la versión más cara eran más grandes e incómodos, y la conexión fallaba un montón. El volumen bastante alto y el sonido en V divertido pero pasadas unas horas los agudos, eran bastante sangrantes y se volvían insoportables, después compré los famosos AirFone Free. Esto salvo los Highbeard son los más cómodos que había probado la batería era decente. Gracias. 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 Apple AirPods con estuche de carga. Son los auriculares más prácticos para el día a día. Prueba de ello es su tremendo éxito en ventas. Actualmente los compagino con unos Jabra Elite 75T. En cuanto a calidad de sonido, cada uno tiene su público. Desde luego los AirPods sin ser los mejores siguen siendo recomendables y más, al precio actual. La versatilidad. La versatilidad que ofrecen es inmensa. La versatilidad que ofrecen es inmensa. Puedo pasarme toda la mañana con ellos sin ni siquiera notar que los llevo y sin preocuparme por la batería. Es casi inagotable. Puedo correr y saltar con ellos que nunca se caen. ¿Qué tal se escuchan? El audio es equilibrado y nítido pero carece de matices que le aporten calidez. Principalmente lo uso para deporte. Llamadas. El micrófono es muy bueno. Y Podcast. Donde mejor se desenvuelven. Con el lanzamiento de los nuevos modelos creo que será de ayuda esta comparativa para que tengáis claras las diferencias, virtudes y defectos de cada uno de ellos. 1. Diseño. Ganador. AirPods. bomv. turningiva. через la parte. Suenan. A poco si no va.